o la que los amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo aumentar los fps en my grand dungeons o cómo aumentar el rendimiento de minecraft dungeon de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar al juego ok cuando entremos al juego nos van a aparecer varias opciones en la parte inferior derecha de tu pantalla y le vamos a dar donde dice settings o configuración o simplemente presionamos la tecla f2 ahora nos van a aparecer varias opciones en la cual vamos a seleccionar la quinta opción que dice display graphics o gráficos ok entonces la seleccionamos y allí nos va a aparecer más opciones en las cuales en la primera opción donde dice display mode que significa mostrar gráficos pues vamos a tenerlo en full screen que es pantalla completa ok luego en la segunda opción donde dice resolución vamos a dejarlo en 1920 x 1080 pero ustedes van intentando con la que mejor les corra el juego ok porque ya que nuestro monitor tiene es diferente cada persona tiene un monitor diferente entonces ustedes van cambiando dicha resolución acá donde dice gráficos lo tienen que dejar en fast es decir rápido y en la opción de abajo la que está debajo de gráficos pues éste tiene que ir al 100% como están viendo en pantalla luego vamos a seleccionar la opción que dice advanced graphics o gráficos avanzados que es la última opción y se nos va a abrir lo siguiente bueno acá en el fps limit deben dejarlo en 144 fps counter debe estar activado tal y como están viendo en pantalla ambiente debe aparecer como off o desactivado sin debe aparecer desactivado en shadow quality debe ir como la un es decir bajo en partículas va también la opción la un es decir bajo todas estas opciones deben aparecerles a ustedes o deben tenerlas igual a como yo las tengo en este momento para que así puedan aumentar el fps aumentar la velocidad de minecraft dungeons en tu computadora de una manera muy fácil y sencilla bueno luego de ello vamos a revisar los siguientes así que presten mucha atención vamos a abrir el administrador detrás de tareas presionando las teclas control alt suprimir entonces nos va a aparecer de esta manera y vamos a buscar la el proceso que dice micrán dungeons vamos a darle clic derecho o presionar clic derecho sobre minecraft dungeons y luego nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice ir a detalles entonces acá nos van a aparecer varios los nombres en los nombres en la cual vamos a buscar el que se llama dungeon win 64 shipping que es el que están viendo en pantalla entonces cuando encuentren ese proceso le van a presionar clic derecho ok presionan clic derecho luego le dan donde dice establecer prioridad y deben tenerlo en alta ok presionan alta de allí reiniciar su computadora y verán que van a aumentar los fps de micrán dungeons de una manera muy rápida y sencilla